...a conectar con el periodista independiente Joan Li. Joan, buenas noches, ¿cómo estás? No, no, no oímos... ¿Hola? ¿Ahora mismo? Sí, ¿me escucha? Ahora, perfectamente, ahora perfectamente. Joan, hay que decir a todo nuestro público que es un periodista independiente... ...perseguido por el Partido Comunista Chino por ser crítico... ...y ha sufrido graves amenazas porque ellos lo que no quieren es que nadie de origen chino los critique. Lo tienen todo bien tapado y tapado y por eso le damos las gracias... ...desde aquí, desde el programa del Mundo al Rojo, te damos las gracias por tu valentía... ...y por denunciar esta situación. Lo primero que me gustaría, Joan, es que escucharas el siguiente vídeo... ...y a continuación, pues lo vamos debatiendo. El Washington Post confirma el origen del paciente cero del coronavirus. Era empleado del famoso laboratorio de virología de la ciudad china de Wuhan. El coronavirus, COVID-19, se originó en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan... ...como parte de un programa de investigación viral chino. No de un murciélago comido en un mercado húmedo de animales de Wuhan. El paciente cero trabajó en el laboratorio. Luego ingresó a la población de Wuhan, donde comenzó el brote. Según un nuevo reporte explosivo del periodista de investigación, Brett Bayer... ...y reportes anteriores del Washington Post. Según el informe de Bayer, múltiples fuentes que han sido informadas... ...sobre los detalles de las primeras acciones del gobierno de China... ...y han visto materiales relevantes. El mercado húmedo de Wuhan, inicialmente identificado como un posible punto de origen, nunca vendió murciélagos. Culpar al mercado húmedo fue un esfuerzo del régimen chino para desviar la culpa del laboratorio... ...junto con los esfuerzos de propaganda dirigidos a los Estados Unidos e Italia. El programa de investigación chino sobre virus fue parte de un esfuerzo por demostrar... ...que su capacidad para identificar y combatir virus es igual o mayor que las capacidades de Estados Unidos... ...según informaron varias fuentes al Washington Post. El régimen comunista chino suprimió y modificó datos. Destruyó muestras. Borró informes preliminares. Sofocó artículos académicos. Y restregó áreas contaminadas para ocultar evidencia de la transmisión accidental del virus. Los médicos y periodistas que advirtieron sobre la propagación del virus y su naturaleza contagiosa... ...y transmisión de persona a persona fueron desaparecidos. Aunque el gobierno chino cerró rápidamente los viajes nacionales desde Wuhan al resto del país... ...no detuvieron los vuelos internacionales desde Wuhan... ...lo que permitió la llegada del virus a otros países... ...empezando por los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y su director general, Tedros Adhanom... ...ayudó a China a cubrir sus huellas desde el principio. En los seis días después de que altos funcionarios chinos determinaron en secreto que probablemente... ...se enfrentaban a un brote en Wuhan... ...la ciudad organizó un banquete masivo para decenas de miles de personas... ...y millones comenzaron a viajar para las celebraciones del Año Nuevo Chino. Para cuando el presidente de China, Xi Jinping, finalmente advirtió al público el 20 de enero... ...más de 3.000 personas ya habían sido infectadas. Esto es tremendo, dijo Suo Feng Zhang, epidemiólogo de la Universidad de California en Los Ángeles. Si hubiesen tomado medidas seis días antes, habría habido muchos menos pacientes... ...y las instalaciones médicas habrían sido suficientes. Podríamos haber evitado el colapso del sistema médico de Wuhan. Este puede ser el encubrimiento gubernamental más grande y costoso de todos los tiempos, dijo una fuente al Washington Post. Pues amigos, terrible este documental, como dice las cosas claras después de... ...esta información viene de referencia al Washington Post y de la Fox News. Señor Yuan, esto es increíble, este es el mayor ocultamiento de un desastre, en este caso sanitario... ...que ha vivido la historia universal, ¿no? Claro, la verdad es una cosa que no solo afecta ahora a los chinos, sin parto a todo el mundo. Da igual, tú me dices, a todo el mundo, absolutamente. Usted afirmaba que en sus comentarios, y además se afirma ya claramente y todo indica... ...de que el virus se escapó de un laboratorio, del laboratorio virológico de Wuhan... ...y, lógicamente, la pregunta, lo que no tenemos datos es si se escapó por error o de forma controlada. ¿Qué información tienes? Sí. Sobre este asunto, mi opinión personal, yo creo que a lo mejor la posibilidad de salir, digamos... ...de salir por accidente es más alta. ¿Por qué es esto? Porque si lo hicieron a Bosta, por ejemplo, la situación que ha causado hoy en día... ...es que no es nada bueno para ellos, no es nada bueno para el Partido Comunista Chino... ...porque este año va a llegar a todo el mundo y a lo mejor después de la pandemia hay un orden nuevo mundial. ...pero no es globalismo, es el anticomunismo chino. Por eso, por eso, también quiero aclarar un poquito más. Nosotros, como hasta el día de hoy, todavía no tenemos como testimonio directo de que el coronavirus salió del laboratorio. Todavía no hay pruebas directas. Pero, como en China, digamos, China es un país grande, tiene su gran pueblo. Yo espero que en el futuro hay personas valientes que puedan, digamos, sacar esto a la luz. Personas, digamos, valientes en China que tienen estos estados. Una cosa muy evidente ha sido también la colaboración de la ONS para ocultar la pandemia... ...de que esto se le había ido de las manos al gobierno comunista de China. Está claro que la ONS ha recibido dinero, grandes cantidades de dinero del Partido Comunista Chino... ...y ha contribuido a que se oculte la verdad, la información a otros países para que estos pudieran tomar medidas. Porque ya, en su momento, Taiwán, el día 31, nada más y nada menos, de diciembre, informó la ONS... ...de que tenían evidencias o indicios de que este virus se contagiaba de hombre a hombre... ...mientras que la ONS y el Partido Comunista Chino lo estuvo ocultando prácticamente hasta el día 24 de enero, aproximadamente. Sí, la verdad es una cosa retícula. Porque lo que dice usted, hasta el 23, 24 de enero ya estaba confirmado por el gobierno chino... ...que el coronavirus se puede cantejar de persona a persona. Sin embargo, en el día 23 de enero, la ONS dijo que en China sé que está confirmado... ...se puede cantejar de persona a persona, pero fuera de China todavía no tenemos testimonio. Esto es una locura, la verdad. Y luego, un poco más tarde, en el día 30 de enero, dijo la ONS otra vez... ...que la transparencia de China va a protegerla a todo el mundo. Entonces, merece el respeto de todo el mundo. Sin embargo, sin nombrar la historia de Li Wenliang, doctor Li Wenliang... ...que alertó al público sobre su historia, cómo murió. Tampoco nombró los periodistas independentes que estaban, digamos, desaparecidos en China. Y luego, en marzo, digamos, en febrero... ...hasta febrero, el coronavirus, la situación ya era muy seria. Está llegando a todo el mundo. Pero, sin embargo, en febrero, todavía dijo la ONS... ...que no estaba de acuerdo con las restricciones de viaje y negocio con China. ¿Por qué? Porque esto va a afectar muchísimo a China. Y luego, un poco más tarde, el día 15 de febrero, dijo... ...que la vendaja del Partido Comunista Chino es que pueden tomar acciones rápida. Entonces, todo el mundo tiene que aprender de esta vendaja del Partido Comunista Chino. Este sistema, digamos. Y luego, digamos, en marzo, cuando el gobierno chino anunció... ...ah, ya todo está controlado, no hay casos nuevos. Entonces, la ONS y María Hernández dijo, el día 19 de marzo... ...dijo que en China, en la cantidad, ya no hay casos nuevos. El caso cero. Y China, sobre todo, se refiere al Partido Comunista Chino, es un por él extraordinario. Hemos visto sus acciones. Sobre todo, siempre, porque es que está al lado del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Lo que dice usted en el principio, porque ha recibido tanto dinero. Por ejemplo, ayer, el 23 de abril... ...Tong Shuang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China... ...el anunció que ayer el Partido Comunista Chino iba a donar. ...30 millones de dólares a la ONS. Y el mes pasado también, el día 8 de marzo, también donaron 30 millones de dólares a la ONS. Estas son cifras que sabemos. Las cifras que no se ven, la verdad es que nunca podemos imaginarlas. Joan Li, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Y sobre todo, muchísimas gracias, porque una de las cosas que me decías antes... ...es que quieres que el pueblo español, o que haya sufrido esta desgracia... ...aprenda lo que es el Partido Comunista Chino. Claro, es que en China, le puedo decir, hoy en día mucha gente está hablando de la cifra. ¿Cuántos muertos, cuántos contagios ha causado en China? Para mí, o sea, para el gobierno chino, le puedo decir sinceramente, le da igual. Que son mil, cien mil, un millón, diez millones para ellos, son iguales, porque no les importa. Lo único que les importa son dos cosas, el medio de comunicación y el militar, para controlar su poder. El resto no le importa. Murió tanta gente en la plaza del Xené, en la revolución cultural, con la sustracción forzada de órganos... ...a la gente viva que tiene creencia en China, a los cristianos tiberianos, a la gente que hace la meditación, Falun Gong... ...a todo el mundo, el musulmán incluso. Es que no le da igual, no le importa la vida del pueblo. Si un gobierno no le importa la vida de su propio pueblo, ¿cómo le va a importar la vida española o la vida americana? Eso es imposible. Por eso lo que yo quería transmitirle es romper esa ilusión romántica con el Partido Comunista Chino... ...y también los acuerdos comerciales con el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque sus productos sanitarios no funcionan. Los autoros quieren jugar con la diplomacia de la mascarilla para engañar al mundo, para engañar su dinero... ...y luego políticamente tienen que estar en acuerdo con ellos. Esto es una trampa total. Pues un fuerte abrazo, cuídate mucho Joan y te seguiremos llamando para que entres en el mundo rojo. Cuídate mucho, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Señor Victoria, muy duro las palabras.